Novena a Santa Clara de Asís Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos tu santo nombre y las maravillas de gracia que hiciste en tu sierva Santa Clara. Por su poderosa intercesión, concédenos los favores que pedimos en esta novena, y sobre todo, la gracia de vivir y morir como ella lo hizo en tu santísimo amor. Amén. Noveno día Misericordiosa Santa Clara, que realizaste tu feminidad con una vida de amor en oración y penitencia, ayúdanos a cumplir nuestro destino, para que un día podamos saludarte en el cielo. Tú que fuiste consolada en tu muerte por la visión de Cristo y su Madre, obtén para nosotros la gracia de que podamos morir bajo la protección especial de Dios, y entrar en la vida y en la bienaventuranza que ahora disfrutas. Obtén para nosotros las gracias que ahora imploramos. Menciona aquí tu intención. Amén. 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 Ten piedad de nuestros padecimientos y lágrimas, y consíguenos los favores de Dios, para que después de esta vida, podamos ir a la casa a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.